Buenas, soy Du. Bueno, hoy tenemos la crítica del faro. Bueno, esta película es digamos, está grabada un poco como se grababan las películas antiguamente, tanto en blanco y negro como en el formato. Bueno, este tipo de películas, como también pasaba antiguamente, los rodajes no era como ahora, que se ruedan muchas en exteriores, hay varios equipos a veces, otros en unos países, otros en otros. La mayoría de películas, las grandes superproducciones, ya cuando pasaron sobre todo al color y eso, las películas así más tal, sí que había escenas que se rodaban, pero generalmente eran o rodajes en estudio o decorados creados también en los estudios. O sea, que casi todo el rodaje se podría decir que era dentro de los estudios, con lo que se buscaba más, o sea, no tanto el impacto visual, el cambiar de escenario, sino más bien un poco lo que es las secuencias fijas, digamos, que se llaman, o sea, los diálogos un poco, la interpretación de los personajes, un poco se buscaba, por decirlo así, pues, un poco aprovecharlo. Y esta peli es lo que lo hace, o sea, nos encontramos con una película rodada, pues como la antiguamente, un faro, o sea, dos personajes solo, o sea, tenemos una película que al ser de terror psicológico, yo creo que esto lo ayuda aún más, creo que las mejores películas de terror psicológico y de suspense, pues, si son, por ejemplo, en entornos así agobiantes, como en este caso un faro, aislado por una tormenta, solo con dos personajes como ellos, poco a poco, pues eso, van poco a poco hablando entre ellos, conociendo, vamos conociendo sus historias, como poco a poco vemos como descienden un poco la cordura, empiezan a volverse un poco locos, paranoicos. Esta película tiene muchos guiños, no sé si serán intencionados, eso ya no lo sé, pero bueno, sí que tiene muchos guiños a Lovecraft, y es tan cercana al género, tanto en la situación, que es a finales del siglo XIX, bueno, cuando todavía, a principios del siglo XX, cuando había tecnología, pero todavía no era el mundo de ahora tan globalizado, y así, pues en blanco y negro, le gustaban mucho también, suelen ser sitios un poco apartados, y sobre todo, pues sobre todo, sobre todo, lo que me recuerda muchísimo es la cordura, o sea, siempre Lovecraft, siempre busca en sus obras, digamos, con esa subtrama de horrores que vienen de fuera del espacio exterior, siempre es la cordura, o sea, de los personajes, los personajes en este no son los típicos héroes, ni los típicos superheróicos, ni nada, sino todo lo contrario, o sea, son personas igual, pues que están bien, y mediante los sucesos que sufren, pues poco a poco se van hundiendo la locura, y es lo que pasa aquí, lo que vemos, la transformación ahí de estos personajes, como poco a poco van sucumbiendo al estar en un sitio aislado, y bueno, poco a poco van descubriendo, pues los misterios que encierran allí. Bueno, espero que os haya gustado, amigos tinefilos, y un saludo a todos.